Yo escucho Radio Líder porque se las come a todas Son, son, son Yo escucho Radio Líder porque se las come a todas Un clavo siempre saca otro clavo Ya no tengo que sufrir por tu cariño Porque un clavo siempre saca otro clavo Ya no tengo que sufrir por tu cariño Ahora tengo un nuevo amor que a mi me quiere Un cariño muy sincero y verdadero Ahora tengo un nuevo amor que a mi me quiere Un cariño muy sincero y verdadero Yo escucho Radio Líder porque se las come a todas Son, son, son La gente, hola, hola Y quiero ver la gente soltera, la gente chanera ¡Mentos de arriba! ¡Mentos de arriba! ¡Eso! ¡Eso! Con cariño, en los montes libres No me despierta, no me despierta, no me despierta No me despierta, no me despierta, no me despierta No me despierta, no me despierta, no me despierta 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 Hacemos mi amor, no valoraste mi fe Ahora siempre yo te entrego al recuerdo de tu amor Voy a un clavo sin pensar a otro lado Ya no tengo que sufrir por tu cariño Voy a un clavo sin pensar a otro lado Ya no tengo que sufrir por tu cariño Ahora tengo un nuevo amor y que a mi me quiere Un cariño muy sincero y me detengo Ahora tengo un nuevo amor y que a mi me quiere Un cariño muy sincero y me detengo ¡Adiós! ¡Eric Fernández! ¡Eric Fernández! ¡Te sigo esperando, Eddy! ¡Yo me escucho! ¡Esa cosa! Porque un clavo siempre saca a otro lado Ya no tengo que sufrir por tu cariño Porque un clavo siempre saca a otro lado Ya no tengo que sufrir por tu cariño Ahora tengo un nuevo amor y que a mi me quiere Un cariño muy sincero y sincero y verdadero Ahora tengo un nuevo amor y que a mi me quiere Un cariño muy sincero y verdadero ¡Bo за lo pronto yo made it up! La bomba no te novia No te novia No te novia No te novia ¡Ja, ja, 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 ja! Cidera No te novia La gente me permite Llega el vecino más rico de Perú Donde está la gente que escucha